Hoy me tocó olvidarte Porque todo lo que dijiste fue mentira Engaño tras engaño todos los días Y después decía que me quería Y que ella me quería Pero todo será mentira Y por las circunstancias de la vida Tengo el corazón negro por ti Soy un masoquista de ti En la noche me mato pensando en ti Me dicen cosas y yo no quiero hablar de ti Tengo el corazón negro por ti Soy un masoquista de ti En la noche me mato pensando en ti Me dicen cosas y yo no quiero hablar de ti Directamente desde la Grandes Ligas Fumando en el chalé Con la nota en AL Ando con la riquitilla Una del case y otra de Repal Después pa'l desfil Alatre la p... Y estamos con Soho Así que estamos en AL Hoy yo quiero olvidarte Ya no quiero pensar El demonio dice que yo peque Pero Dios dice que me guay Yo voy a ser una leyenda Como el Oveste Gokal Yo necesito una Rafa Que con la chequera lo sal Que volvemos, volvemos, volvemos Por los siete mares Que movernos matorrales Que fumemos, fumemos, fumemos Tú y yo en el yari Pues de los party Hoy me toca olvidarte Porque todo lo que dijiste fue mentira Engaño tras engaño todos los días Y después decía que me quería Y que ella me quería Pero todo eso era mentira Y por las circunstancias de la vida Tengo el corazón negro por ti Soy un mazo quitando de ti En la noche me mato pensando en ti Te dicen cosas y yo no quiero hablar de ti De ti El corazón negro Como donde estoy hecho un bandolero Por tu culpa yo odio el amor Adiós los boleros Dime si esto es un adiós O si esto es un hasta luego Porque tú empezaste conmigo Desde que la cuenta estaba en cero Yo no quiero olvidarte Yo lo que quiero es abrazarte Que me ame como antes Y sin mentiras yo mirarte Yo no quiero olvidarte Que lo que quiero es abrazarte Que me ame como antes Y sin mentiras yo mirarte El corazón negro por ti Soy un mazo quitando de ti En la noche me mato pensando en ti Me dicen cosas y yo no quiero hablar de ti De ti El corazón negro por ti Soy un mazo quitando de ti En la noche me mato pensando en ti Me dicen cosas y yo no quiero hablar de ti De ti Ironics Magical Nosotros miramos pa' arriba Nunca pa' abajo Siempre el en la R Nunca el en el piso Mira dímelo rey la R